Música Bien, estamos en la Patriótica, está también Miga Motors con los Jacks apoyando el deporte, esta vez acá con Universitario en la Patriótica, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien, por suerte, muy contento de estar acá y como siempre Miga Motors apoya el deporte y bueno, hoy nos toca estar en la Patriótica. Bueno, mostrando algunos de los productos que tiene Jack, Miga Motors, que ofreciendo para toda la gente de Salta. Así es, estamos con los distintos SUV, las tres versiones que tenemos, con la pick-up y bueno, y el utilitario lo pueden ver en la concesionaria que queda en la Avenida Bicentenario al 1020. Bueno, ¿qué detalle podés darnos de los vehículos que ustedes están comercializando? Bueno, como novedad, este mes se aumentaron las garantías de las unidades, en lo que es los SUV se pasó de 5 años a 7 años y de 100.000 kilómetros a 150.000 kilómetros y en lo que es la pick-up y el camioncito se pasó de 3 años a 5 años y de 100.000 a 150.000 kilómetros. Y este mes también tenemos una muy buena oportunidad en lo que es la financiación, sobre todo para empresas que tengan certificado PYME, tenemos muy buenas tasas y podemos financiar hasta el 100% del producto. Y para el resto de la gente, digamos, tenemos excelente financiación también con muy buenas tasas. Bueno, hay un vehículo para cada uno, ¿no? La familia, el trabajador... Exactamente, hay un vehículo para cada necesidad y bueno, nosotros nos adaptamos a las necesidades de las personas, por eso, bueno, la idea es que vengan, prueben los autos, si no tienen tiempo, nosotros nos acercamos donde estén trabajando o en las casas de cada uno y hacer un recorrido que hacen habitualmente, así ven cómo funcionan y pueden comparar con lo que tienen. Bueno, yo tengo una familia tipo, cuatro personas, ¿qué me recomendás, qué me sugerís? ¿Qué detalles me podés dar del vehículo para mí? Bueno, puede ser, por ejemplo, el Jack S3, que es el azul que tenemos el Test Drive, que es un auto súper espacioso, con mucha calidad, mucha seguridad y súper confortable. Si quieren, después pasamos y vamos viviendo algunos detalles. Bueno, la productora, tercer tiempo, va a las canchas de rugby y necesitamos llevar equipamiento, trípodes, equipos, ¿qué me recomendás para nosotros en tercer tiempo? En tercer tiempo tienes que usar una camioneta, una picape, yo sé que vos ya la probaste, que te gustó, es ideal para cualquier necesidad, tanto urbana como de campo, de trabajo, una camioneta pensada para eso. Bueno, vamos a estar probando, vamos a estar disfrutando, ¿dónde puede llegarse la gente? ¿Dónde los encuentra? De nuevo, Avenida Bicentenario, 1020, ahí nos pueden ver y coordinamos un Test Drive. Muy bien, me subí a un Jack y no me puedo bajar, la verdad que es una maravilla, toda la tecnología en un gran automóvil. Los invitamos a MIA Motors a probar un Jack. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!